¿Quién es que tiene los buchas sin? Que anden una vaina del 2000, ¿de qué año? 2006 ¿Cuál 2006? No, como del 99 No, ese del 92 Ese del 92 Ese del 92 92 y pico Con un guillo grandote, fofo Haciéndole mediante y robándole los flores a los tigres ¿Tú sabes? ¿Tú estás claro? Como que la anda, el imperio ¿Cuál es el que tiene los buchas? 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 y de que yo sigo el gato y todo mamá guau tú estás todo el que a ti tú tienes en vivo aunque sea un bar en un comentario que te pongan en verdad eso si te están ayudando en verdad porque al final del día el último disco que tú soltaste la idea era del loco y de todo al final y le dejaste el amor es tan descarado que le dejaste el amor al disco eres tan psicópata que le ha dicho la voz y que dice que dice que la voz al disco y que plaza plaza y que digo 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 o te podamos tumbar digo pero no te lo tumbamos porque había un hermanito nuestro en verdad no puede tener eso porque tú no raspa llama que yo ni un ching sí o qué pero no tú sabes lo que ni un ching 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 ni ni una cuarta ni entrar y en de nada pero tú sabes lo que nada oye nada tú puedes decir que tú tienes un carro de barman no es que tú tienes de barman es que tú puedes tener tú no rapea más que nadie que ya vivió esa movie en la altura de que el más filósofo y que usted no rapea nada ni un ching y era el mongoleado y de todo y ahí hay que le venden tú sabes y que una vaina y yo curándome con ese tipo y la gente yo lo pongo loco porque la gente no sabe a quién yo le tiro y te la por eso que yo digo que yo soy demasiado psicópata porque la gente cree que yo tengo guerra con otra gente y con él con con ese tipo pero que yo me curo porque está bien que la gente diga lo que quiera que el público hable y se desahoga y ponga huevo y haga de todo el carro de barman el carro de barman va a comprar el carro de barman que tú vas a comprar ahora en verdad yo me cuesta loco a fronteado con ese guillo o con ese cartel desde del año uno mamá huevo tú estás loco pero estamos la idea oye al otro la gente sabe no tienen la volante y hablan de volante o yo soy focón focón te lo aplico si me apego no querrán de crédito el sionado y que la vaina aquí no la calle sabe que lo que todo el mundo sabe quiere que tenemos muchas sin que anda en una vaina del 2000 de que año cuando mil 6 no como el 99 ese no está del 92 ese del 92 ese del 92 92 y pico o un guillo grandote fofo haciéndole mediante y robándole los flores a los tigres tú sabes tú estás claro como que la anda de imperio cuál es el que tiene los bucheicos pero cuál es vendiéndose un sueño el mismo anda el que cree que está todo oye dice que el dato tú estás yendo dice dice que yo sí el gato mamá huevo tú estás todo es que a ti tú tienes en vivo aunque sea en un baile un comentario que te pongan en verdad esos siete están ayudando en verdad porque al final del día el último disco que tú soltaste la idea era del loco y de todo al final y le dejaste la voz tan descarado que le dejaste la voz al disco eres tan psicópata que le deja di que la voz y que di que di que di que la voz al disco y que plá plá di que digo oh digo oh te podemos tumbar el disco pero no te lo tumbamos porque ahí había un hermanito nuestro pero en verdad no puede tener eso porque tú no raspea más que yo ni un ching sí o qué pero tú sabes lo que ni un ching 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 ni ni una cuarta ni en radio nada pero tú sabes lo que nada nada oye nada tú puedes decir que tú tienes un carro de barman no es que tú tienes el de barman es que tú puedes tener tú no raspea más que nadie que ya vivió esa movie de la altura de que el más filósofo y que usted no raspea nada ni un ching y eres mongoleado y de estos diayay que le venden tus sabes y que una vaina y yo curándome con ese tipo y la gente yo lo pongo loco porque la gente no sabe a quién yo le tiro oíste la gente por eso que yo digo que yo soy demasiado psicópata porque la gente cree que yo tengo guerra con otra gente y es con él con ese tipo pero que yo me curo porque está bien que la gente diga lo que quiera que el público hable y se desahogue y ponga huevo y haga de todo el carro de barman va a comprar el carro de barman que tú vas a comprar ahora en verdad ay dios mío tú estás loco a frontear con ese guillo o con ese cartel del año uno mamá huevo tú estás loco pero estás más light oye a los otros la gente sabe no tienen la volante y hablan de volanteo yo soy focón focón te lo explico si me apeo no 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 Y a ti que me sigue Yo te invito que luego de ver este video Vayas al canal de Yan Yan Y disfrute de este éxito titulado No ronco, no amago En colaboración de Chimbala Y sujeto apoya a los buenos Apoya a Yan Yan